hola bienvenidos al canal hoy les traigo este moño boutique que le he puesto moño lápiz porque es para el regreso a clases hoy haremos este lápiz que es con la pasta flexible que subí hace unos días aquí tengo otros los cuales solo los elabore así manualmente no busque molde más que para las letras y los números esta es la pasta que hice en un video pasado ahí abajo en la cajita de descripción les dejaré el enlace para que vean la pasta como se hace y la cual la coloreé con estos ahora si es como pintura al óleo la cual solo agregué muy poquitito porque pinta muy firmemente igualmente podemos usar la que vende parisina que es esta pero el color queda diferente y la pasta se hace un poquito como más pegajosa pero igual sirve para elaborar el lápiz yo solo ocupe un pedacito e hice un cuadrito la tengo así en papel bueno más bien en plástico plástico fil fil o antiadherente que es para que no agarre aire y se ponga dura porque tiende a endurecerse fácilmente miren estos aquí están los números estos números los los hice en un molde como este de silicón el cual nada más rellene el número y luego ya nada más se le levanta así y sale el número y las letras con esta herramienta que conseguí en todo para el estilista es para miren tiene como una bolita es para marcar los 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 ojos y los puntitos de las letras con esta más pequeña entonces como tiene forma circular así como un rodillo yo solo extendí así un poquito la la pasta la pasta y vamos con una navaja con mucho cuidado porque éstas están muy filosas vamos a hacer el cuadrito y ya solo lo vamos a emparejar de acá de los lados y nos tiene que quedar un rectángulo de más o menos tres centímetros de ancho por uno de perdón de largo por uno de ancho éste lo dejamos en espera y ahora voy a elaborar la parte de acá atrás y el piquito para hacer la punta de lápiz hice este triángulo triángulo el cual nada más lo forme así con mis yemas de los dedos y luego aquí le doble así poquito para adentro para poderlo pegar aquí este es como un tip para que no apliquemos mucho silicón nada más una gotita es silicón frío solo que lo coloque en una jeringa para que nada más apliquemos lo necesario y lo peguemos así de esta manera este es el borrador la parte de atrás igual nada más hice como un cuadradito y ya luego le redondí aquí las puntas de las esquinas y vamos a hacer así de esta manera e igual lo vamos a colocar aquí en la parte de atrás y dejaremos secar y para la tirita de arriba solo hice así como un tipo taquito y el cual luego lo aplané así de esta manera y lo pegué sobre el lápiz así de esta manera y ahorita lo vamos a dejar secar para mostrarles como como hago las letras y los números y lo ponemos así a que abrace y nos debe quedar de esta manera de esta manera hice las letras pero como este nada más dice happy birthday no traí las letras C entonces yo para elaborar la letra C ocupe la letra D y solo la introducí así la pasta flexible porque no tenía la letra C y nada más hasta ahí hasta esa esto de aquí no lo hice para que simulara la letra C porque no encontré el abecedario completo y solo hice así estas letras y ya luego nada más las sacamos así de esta manera aquí todavía está un poco este suave la pasta entonces debemos esperar a que cuando menos un día completo para que esté dura y pueda salir bien formada la letra pero así es de esta manera como hice las letras igual la letra C como les dije es la letra D pero ya volteándola así es la letra C ahora para dibujarle aquí los ojitos si no tenemos esta herramienta que viene siendo estos que son como unos balincitos que tienen la punta con un marcador permanente podemos marcar los ojitos los voy a marcar aquí así de esta manera y ya solo hacemos así sus pestañas y aquí la boquita así de esta manera entonces lo voy a dibujar aquí y para hacer el puntito blanco solo tomamos así con la puntita de la más pequeña y le vamos a hacer la bolita blanca de adentro igual igual para hacerle unos como chapetillas o chapetes vamos a introducir la bolita grande y le vamos a hacer aquí unas bolitas o chapetes rojos ya terminado nos viene quedando algo así en otro video les enseñaré como hice esta pequeña florecita solo con un círculo ahora voy a elaborar el moño el cual vamos a ocupar un listón de 55 centímetros de largo por 3.5 de ancho es un moño butir el cual el listón lo vamos a doblar así a la mitad marcamos sellamos las puntas y marcamos la mitad así de cada punta y vamos a emplear la técnica del 8 está esta punta así y la vamos a colocar así de esta manera tomando aquí la mitad del listón y la mitad de la punta y ahí colocaremos silicón vamos a colocar silicón líquido una poquita cantidad nada más e igual esta punta la vamos a colocar así de esta manera formando un 8 e igual le vamos a colocar poquita cantidad de silicón y ahora lo vamos a doblar así de esta manera y marcaremos aquí las laterales del moño lo vamos a abrir así de esta manera y juntaremos estas dos puntas y dejaremos aquí un medio centímetro o casi 6 milímetros así y este lo vamos a alinear con estas entradas de aquí y de esta manera ahora vamos a voltearlo y le daremos unas puntadas aquí daremos 5 puntadas para que no quede muy plano lo vamos a abrir de aquí así un poquito y ahí haremos 5 puntadas una esta es larga y esta es pequeña y luego esta es larga y esta es pequeña ahí van 1 2 3 4 y la última la haremos grande pero vamos a también aquí un poquito como que los jalamos así de esta manera para que quede como que así como que abultado de aquí arriba y ahí vamos a dar dos vueltas y rematamos el hilo atrás y tiene que quedarnos algo así ahora para hacer la parte de abajo que es el spine ocuparemos dos tiras del mismo ancho 3.5 por 13.5 de largo al cual le vamos a doblar así a la mitad las puntas y vamos a cortar así que quede de esta manera y lo vamos a sellar ya que están así selladas las puntas del spine lo vamos a colocar así en forma de X y vamos a doblar para alinear que aquí es la mitad marcaremos y haremos igual cinco puntadas así serán las cinco puntadas una dos tres cuatro y cinco el cual vamos a plizar así de esta manera y antes de cortar el hilo lo vamos a unir con el moño y ahí vamos a dar dos vueltas y rematamos el hilo acá atrás y nos debe de quedar algo así para el acabado de aquí del centro ocuparemos un listón del mismo ancho el cual yo doble así en tres partes y de largo mide 11 centímetros el cual yo doble y ya solo coloque silicón líquido para pegar las partes aquí ya coloque su broche que mide 5.5 de largo y le vamos a colocar la tira del centro la cual siempre la coloco así y a que abrace hasta acá y ya luego este que abrace hacia arriba y llegue aquí a la mitad nos debe quedar algo así y por último vamos a colocar su centro para que sea un moño lápiz regreso a clases y aquí está el moño ya terminado es algo muy sencillo pero muy bonito si eres nuevo visitando mi canal te invito a suscribirte me regales un like compartas mis videos y nos vemos para el próximo